Vida mía, vida mía, vida mía. Vida mía, vida mía. Presentar en tu vida el sol, la emoción, la fe. Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más. Y así poder estar en tus labios y en tu soñón. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe. Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más. Y así poder estar en tus labios y en tu soñón. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas mi vida quisiera ser. Quisiera ser. Quisiera ser. ¡Gracias!